Amigos, ¿qué tal? Un placer enorme de saludarlos. Bendiciones a la distancia en cualquier país del mundo que me ven a través del mochilero 1413. Quiero contarles de que estoy muy agradecido con Dios. En primer lugar, porque ya me certificaron como un youtuber en el cual pues he cumplido los requisitos de ley que autoriza especialmente para poder seguir publicando lo que son videos. Bueno, así que estoy contento y en esta oportunidad pues me encuentro aquí con un artista hondureño, el potrillo de Sensenti, en el cual pues su nombre es Ramiro Mata, en el cual pues hoy me siento en su casa aquí invitado. Don Ramiro, un placer enorme de saludarlos. Bendiciones a la distancia. Cuénteme, ¿cómo está? Gracias, Naúm Deras. Quiero decirle que antes de todo pues quiero agradecerle su visita y decirle que con toda sinceridad que me siento muy contento y orgulloso porque lo ahorra con su persona. Y más que todo que sabemos que es una persona solidaria que está para apoyar las necesidades de todas aquellas personas que en realidad necesitan. Y en este caso pues a nosotros nos gusta esto de la música y bueno, sabemos de que se necesitan algunos medios y que nos ha dado un empujoncito y eso nos ha permitido avanzar un poco, Naúm. Mira, aquí estamos el día de hoy tratando de grabarle algunas canciones. Nosotros siempre hemos apoyado a los artistas dentro de la farándula, sobre todo para que salgan adelante y que bueno, quiero felicitarlo por su música. ¿Cómo nace la idea? Aparte que usted ya desde años ha tenido esa iniciativa. Bueno, quiero contarle de que esto pues se trae por vocación. Es algo natural en el que a uno le gustan estas artes. Es un sentimiento de algo que a uno le gusta y de repente pues no habíamos tenido la oportunidad de identificarlos en este campo. Pero gracias a algunos medios y luego que ahora usted pues nos ha venido a apoyar y estamos ya como identificándolos y queriendo ya pues arreglar un material para poderlo publicar hasta por donde sea posible los alcances de las redes. En este caso, en este canal que ahora usted pues me cuenta que lo acaba de autoritar, eso es muy bueno, yo lo felicito y creo que ahí se le está dando el mérito y la publicidad a muchas personas en distintas maneras. Y por qué no decir, no solo a nivel local que a nivel internacional, porque sabemos de que usted viaja a los países del área y eso pues le permite a usted compartir culturas y compartir proyectos. Y bueno, es una persona muy conocida y creo yo que es digno de valorarlo, Nahum. Y con sinceridad, muchas gracias. Mira, la verdad es que estoy con un artista en el cual pues él ya tiene algunas invitaciones, sobre todo estará muy pronto en San Salvador, especialmente en unos lugares donde presentará su música y aparte de eso representará a lo que es nuestro país Honduras. Claro, yo creo que eso es importante y es parte de las virtudes que a uno se le van presentando, porque recordemos que en nuestros países pues no hayamos mucho apoyo en este arte de cantar. Y bueno, que a nosotros pues los están dando la mano, los hermanos de El Salvador, donde los están invitando pues a algunos eventos sociales y también vamos a estar ahí en algunos medios de comunicación que creo yo que eso va a ser muy importante y eso es parte que nace del interés de ellos. Y bueno, para decirle, hacer la historia un poquito, nosotros hemos venido en mucho tiempo con esa con esa gana de de querer pues cantar y de querer hacer algunos materiales y hemos tenido la oportunidad pues vamos a decirle que en un tiempo nosotros pues integramos algunos pequeños grupitos y que se vio algo pequeño, pero que fue base para nosotros tomar este impulso y fortalecer más los ánimos aún y creo que que no está lejos ni es nada, nada raro de que nosotros en el camino pues debemos de que podamos lograr las metas que nosotros deseamos. Y mire que interesante las metas, sobre todo porque uno se pone metas para lograr el éxito y don Ramiro pues él se dedica a sus actividades del hogar, de lo que es parte de actividad de trabajo, pero lo importante que tiene un don artístico que es la música, verdad, quienes en cierto momento acá no lo van a conocer porque no hay los medios, pero que bien lo felicitamos, fíjese. Gracias, no, pues como dice usted, nosotros tal vez hemos participado en muchas luchas de la vida, pues hemos tratado de mejorar lo que es nuestra cultura social y de repente pues tenemos nuestros conocimientos académicos, que eso nos ayuda como herramientas para poder enfrentar la situación para nuestras vidas, pero de repente pues ahí el campo de la música nos ha gustado y como dice usted, no es algo al que lo dedicamos como lo hacen algunos artistas nacionales e internacionales, sino que lo vemos por satisfacer, por disfrutamos pues con eso. Y aparte de eso, pues gracias también a usted que es el que lo está apoyando en una manera solidaria, sincera, que bueno, me da alegría porque hace mucho tiempo que tenemos una larga amistad y que me iba a pensar que íbamos a llegar a tener una relación de trabajo en el caso de ahora, pues que ya hemos preparado un pequeño material que tenemos a ver que muy pronto lo vamos a aventar a darle publicidad y que esperamos que ahí todas las generaciones, pues le guste. No, y la verdad es que miren que han sido horas y días también que hemos venido aquí a masterizar un material, pues nos dedicamos desde hace algún tiempo a lo que es promocionar artistas y que bueno, verdaderamente pues me ha interesado, compañero, de que inclusive se ha quitado el pelo, ¿verdad? Claro que sí, porque nosotros de repente pues usamos algunas, algunas decisiones en base a lo que tenemos derecho. Entonces yo creo de que nosotros no es que querramos cambiar nuestra identidad, no que es que nos gusta de repente pues disfrutar de algunas cosas que nos sentimos felices, porque no creo que todo aquello que nos traiga, que no nos traiga bien, lo vamos a hacer. Siempre debe ser algo para hacer sentirse mejor uno y de repente para identificarse como una persona seria siempre dentro de los socios. No, y la verdad es que miren, yo también ando anteojo, fíjense, nunca había andado anteojo. Bueno, la verdad es que los artistas siempre, ¿verdad? Tienen diferente luz, ¿verdad? Para la presentación, pero en el caso mío no, porque ya no miro, ¿verdad? Bueno, lo felicito sinceramente, es que nos gusta bromear, ¿verdad? Sinceramente y bueno, no es que se esté imitando a un artista, sino que lo importante es que cada quien se sienta bien, como precisamente se debe sentir, pues nuestro aquí amigo Ramiro, ya con este material, pues ya muy pronto. Y miren, si ustedes quieren contratarlos para cumpleaños, bodas, velorios, de yo que sé, aquí está Don Ramiro, cantan música de toda clase, ¿verdad, compañero? Claro que sí, siempre los hemos hecho en algunas actividades sociales para ayudar a algunos proyectos de desarrollo comunitario y municipal, siempre nos ha gustado eso de ir a animar, ir a compartir tal vez con aquellos que protagonizan los eventos, y más que todo el sentido de nosotros es más que todo humanitario, no le tiramos a intereses que vayan particularmente personales. No, y mire, también Don Ramiro ha tenido algunas actividades políticas, ¿verdad? Inclusive fue candidato aquí a lo que es la Municipalidad de Sencente, y bueno, tanta proyección social y familiar, pues queremos saludar a la esposa, ¿cómo se llama la esposa? Rubenia Portillo. Doña Rubenia, ¿dónde está? Bueno, creo que se fue Doña Rubenia, ¿verdad? Porque estamos agradecidos, ¿verdad? Porque nos ha atendido bien aquí en la casa, y eso es parte precisamente de lo que El Mochilero hace, que usted, a través de lo que es el canal, pueda ver a las personas que hacen algo en nuestro medio, y quiero sentirme agradecido más con Dios, sobre todo por darme la oportunidad, y poder llevarles este contenido a las personas. Gracias, Nahum, yo sé, y bueno, es un camino que ahí vamos a estar en contacto, y pidiendo hacer todo aquello que sea de beneficio y desarrollo de nuestros pueblos, y más que todo, aquella solidaridad humana que es la que nosotros ha caracterizado, y bueno, ese es el inquietud pronto, pues, visitar a las hermanas salvadoreñas, porque sabemos que ellos van a dramatizar una historia tan dura, tan, bueno, irrecordable, pero que así es la vida, y entonces eso nosotros a veces lo solarizamos con ellos y los apoyamos, porque sabemos de que estas son cosas más que todo, y aquellos que somos indefensos de lo que es el pueblo, pueblo. Y bueno, mire, estoy en una comunidad a poca distancia de San Centi, se llama Las Lomas, se preguntarán a Las Lomas, mire, Las Lomas se certifica lugar de bosques. Así es, y eso es un lugar, pues, pintoresco y que se caracteriza por sus vistas y también por sus rubros, que es la que sostiene la economía de estas comunidades, incluso del departamento, y por qué no podemos leer del país, más que todo lo que es con el café, el ganado, el cultivo de los granos básicos, y otras actividades ahí que también se acostumbran y que nuestros suelos, pues, dan lugar a eso. Bueno, muchísimas gracias a don Ramiro, doña Rubenia. Mire, doña Rubenia siempre está haciendo los quehaceres de la casa. Vamos a ver, doña Rubenia. Hola. Bueno, la verdad que también me quería despedir con ella, pero bueno, lo interesante es que estoy ocupada. Bueno, qué bueno, verdad, que el mochilero 1413 llegara a las casas. Ah, oiganme bien a todos los amigos que me ven. El próximo reportaje le voy a presentar la espada que utilizó un presidente del Salvador que se llamó Francisco Malespin. Oiga, bien, encontré la espada aquí en Honduras, fíjese. Bueno, así que gracias, muchas gracias y que Dios me los bendiga. Y si usted quiere, suscríbase al canal. Yo he acabado y aquí estamos a la orden. Y como recalcamos siempre en la lucha de todo aquello que sea que nos identifique como buenos ciudadanos hondureños y que buenas personas de nuestro lugar. Suscríbase.